Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te corto Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar impaciencia y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir Lo que con tanto engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir Lo que con tanto engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar